Ya viene Expo Todo para tu Evento 2019 en su quinta edición. Si tu negocio ofrece un producto o servicio para cualquier tipo de evento, es tu oportunidad para participar con nosotros. Centro de Convenciones de San Luis Potosí, 19 y 20 de octubre. Aparta tu lugar y sé parte del mejor evento donde se reunirán los mejores exponentes del entretenimiento. Informes 4441-220120. Expo Todo para tu Evento.